Son más de una decena de baquerías que conforman la UEPC Elabra. Destinadas a conservar genéticamente las cabezas de ganado que protegen, enfrentan retos ante las dificultades para la alimentación. Contamos con los técnicos que desde su balance alimentario protegen todos estos animales para que tengan su peso a la incorporación. Ahí la grana se encuentra el 33% de la incorporación de las novillas y estamos trabajando duro con la hembra porque es el reemplazo que hoy garantiza el futuro del desarrollo de la ganadería y de la producción de leche por el próximo año. Sobrepasar la cantidad de leche contratada con la industria antes del 15 de diciembre, aniversario de la empresa, es otro de los propósitos por los que trabajan, unido a la creación de los colectivos laborales con resultados dentro de la UEPC. Antes de ser colectivo laboral no había ese interés. Por supuesto, el índice de vacas era malo, cuando la leche era en el piso, los terneros se morían. Yo la cogí en 80 litros de leche, ya estoy en 200 litros de leche. Tengo buenos terneros, estoy bien en el índice de diseminación, en la reproducción, tengo bien el índice de vacas vacías, un 5%. Estoy cumpliendo el plan de leche, sobre cumpliendo. Gano, por supuesto, por la leche que vendo y cuando venda los terneros. Me pagan también por el índice de vacas gestantes. Estamos sobre cumpliendo el plan de leche. Nosotros tenemos como estrategia montada en la granja cumplir en el aniversario de la empresa, el 15 de diciembre cumplimos nuestro plan de leche, 271 mil litros de leche a la industria y tenemos previsto para el día 15 de diciembre cumplir el plan de leche. En lo adelante está también el cuidado de la masa vacuna ante el hurto y sacrificio, las enfermedades y la infectación por garrapata, pues tienen dentro de la granja la especie Holstein, que resulta vulnerable a los agentes y es además exigente en cuanto a la alimentación. Se une a esto el amamantamiento como técnica para la alimentación de los terneros, pues no cuentan con el suplemento alimentario para hacerlo de forma artificial. Guillermo Martínez López, Notisur.